Dímelo más ¿Qué mundo contigo acabo de llegar? Sé que iba un par de meses que no hemos hablado Pero me enteré que tú vas pa' donde voy hoy Y si me lo confirmas, ¿sabes qué? Tú, cinturita me pones en el mood De pegarme cuando no haya luz En mi cuarto quiero verte, verte otra vez Pero si te vas otra vez Donde quiera te busco, ¿dónde estás? Dime a verte, quiero hacerte detrás ¿Dónde estás? Dime a verte, donde quiera te busco Pa' yo volverte a comer Baby, tú me cargas confundida Pendiente a mi celto el día Con el humor cambiante Y así no era antes Tú me desordenaste Y ahora se me olvidó todo lo que sé Y solamente porque te besé Sé que me jodí porque me vicié Y sé Sabes que tú, cinturita me pones en el mood De pegarme cuando no haya luz En mi cuarto quiero verte, verte otra vez Pero si te vas otra vez Donde quiera te busco, ¿dónde estás? Dime a verte, quiero hacerte detrás ¿Dónde estás? Dime a verte, donde quiera te busco Pa' yo volverte a comer Parece 17 y tiene 20 Tiene los ojos claros, esos no son lentes Tu amiga ya me contaron, estoy consciente Que te pones nerviosa cuando tú me tienes enfrente Tiene Compitiendo hasta esos carajitos Y te guste yo porque nunca compito Porque ni salgo yo para el cumito Y si salgo yo salgo contigo a Chupito Tomame una Coca-Cola con Roncito Par de canciones, par de besitos y después Tú me haces alucinar Pero hago como si no Estas gananosas nuevas Llego un rato cocinándose Los sentimientos Te metan después las doce No sabes si me llamo, quieres o lo sé Pero tú diste el paso, yo no la force ¿Sabes qué? Tú, cinturita me pones bien Uh, de pelearme cuando no haya luz En mi cuarto quiero verte, darte otra vez Pero si te vas, otra vez Dime dónde te busco, dónde estás Dígame que hoy quiero ser de todo Dónde estás, dime a ver que Dónde quieras te busco Pa' yo volverte a comer Dime qué más Que lo que es contigo De ti no sé na' Sé que va un par de meses Que no hemos hablado Pero Me enteré que tú vas pa' Dónde voy hoy Y si me lo confirmas ¿Sabes qué? ¡Suscríbete! Amén.